Con cartelones donde se destaca el programa del bono productivo, usura cero y el plan techo, así como los diferentes temas que restituyen el derecho a educación y salud gratuita, iniciaron los carnavales de amor y vida en el departamento de Masaya. El primero en despuntar fue en Andasmo, que salió de la comarca San Bernardo, Sillón y Quinomo, donde iniciaron el recorrido desde la parroquia del Calvario. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. La Concepción y Masaya impulsó bailatones donde las habilidades de jóvenes y adultos disfrutaron al ritmo moderno de los profesores de danza, que daban las instrucciones para hacer una coreografía uniforme entre los asistentes. Jóvenes de la capital del folclore hicieron la presentación mitos y leyendas. La perruca significa leería. Así es, hermano. Siempre en la doce. En Niquinomo y Nindiri también los estudiantes de las escuelas de oficio recibieron su diploma, celebrando un peldaño de éxitos en su vida, así como 20 familias del barrio 19 de Julio de La Concepción, ahora disfrutan de una vivienda digna. El colorido y la cultura a través de sus distintas expresiones también se manifestaron en apoyo a la Alianza Unidad Nicaragua Triunfa, que encabeza el Frente Sandinista y Liberación Nacional. De las lomas de Sandino y de la comunidad indígena de Monibó, salió el carnaval en la ciudad de Las Flores, la que concluyó en la Plaza de la Cultura con un concierto con la banda M16, donde los Masayas lo disfrutaron bailando y cantando las interpretaciones del grupo artístico. La risa en los rostros de los protagonistas se refleja con el amor al progreso y desarrollo que viven las familias de barrios y comarcas del departamento de Masaya, con el gobierno que encabeza el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.